¡Hostia! ¡Top 1 Global Andows, tú! ¡No jodas! ¡5.421 partidas, 80 de WinRay, tú! Dios, y nosotros tenemos a Fabio Ogu, de Pontevedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aldor Flieger! Y ahora he empezado por el azul. Está ahí la Rafael. Te lo llevan ahí, tío. Le cansé de puta madre. Ya, Novaria se está fumando un porro. Pero bueno, se pone a iniciar el azul. Va a entrar el truco, cuidado. Hace por los canes. Cuidado. Espérate. Vamos subiendo. Yo me subiendo. Te juro, y si quieres agar lentas por detrás. No, no sé. Qué es esto. Qué es esto que está. Qué es esto que está. No, la kill. No, la kill. Perdona, perdona, osea le había pegado un básico sin querer, pero de este lo matamos a ver si cojo un minion, subo al gol, ya soy 4, ya soy 4, ya soy 4, podéis ir directamente de pelea de sol, mira la Fanny esta bien, no es mal que la Fanny era un poco buena, vale, el Qfra lo dejamos clavado aquí en medio, vale. ¡Cocío, este todo este es un hemos conseguido Vale Voy subiendo Yo 5 segundos tengo ulti 3, 2, 1 Tengo ulti ya ¿La pillamos? Ok, 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 si, si, si Bueno Y este era top global a Aldous Si Pero era bueno, bueno, bueno Si, es bastante bueno Marte lo dice también Es un genio, hostia Pues tendrá, habrá tenido mala suerte con el equipo Si Bueno, también es mala suerte Porque Ya ha tratado contra nosotros en compi También Espérate 3 segundos Ah no, vale, que el que se está muriendo es el Aldous Este está vendido, eh, el Kufra este Bueno Si, están los dos vendidos Deberían de morirse los dos, creo Si me das un segundo te doy la ulti 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo Por si acaso Dime que se muere con el desangramiento Bueno Que No, 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 no No, no, no Cuanto de las partidas normalmente Depende Bien Osea lo mejor yo que se Deci Bueno, entre 15 y 18 minutos falso sacado el lufo azul ahora mismo que mal de largo estamos ulti por cierto ¿Qué tal Aldo si no ha atrevado? Vamos a cortarle línea Se han tirado ahí con todo Mira, mira, mira Da igual, te tiro la ulti Como se atrevan a ir De verdad Qué huevos Ya ves Mira que ya tenía el cursor encima Y todo, que se ve Hostia Ahí ya está más complicada la cosa Igual me tiro Sí, sí, sí Dale, dale Nos cayó la DEA Bueno, espérate Se la matamos Vaya, regate Estamos la ulti Por cierto, otra vez Sí, está ahí Vamos, vamos ¿Dónde vas tú, Julia? Vale, hostia La que nos ha liado el El William este Dale, dale, dale Pero no se me va No sé dónde viene ese daño Yo tampoco No, no, el Aldous es bueno Se nota que ha sido todo global Otra vez tengo la ulti Estamos muertos Mierda Nos murimos por hambrientos Igualmente Ya tengo corta cura Si te ves El próximo amor Pero tiene un montón de stacks ¿Eh? Sí Tiene stacks como su puta madre El cabrón Voy a hacer el item este ¿Cuál? Crepúsculo este Ah, vale Hostia Pues ahí no vuelas, ¿eh? Buena Si quieres Métela ahí El Flow VG Ahí, ahí está Igual Lo pillas igual Explícale Quién manda Las Rambles Muy arreglado Voy a revisar aquí Si está la Fanny Yo creo que puse Sí, puse Ahí, 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 ahí Termina ahí Sí, no sé Vale Yo creo que ya termina Aquí por hoy Venga GG Mírale el perfil a Aldous Creo que tiene 5,000 partidas 80 de gratis Es un genio Voy a ver Voy a ver el perfil He No As Ya Lo 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 Lo